Hola amigos, antes de empezar con este videito, ven y comunicaros que tenemos un pedazo de torneo activo. Tendréis en la descripción el link para que podáis inscribiros. Es totalmente gratis y disponible para Playstation 4. Igualmente os voy a comentar un poco por encima todo esto. El torneo se llamará Europa Championship, donde se enfrentarán los mejores equipos de toda Europa. De hecho, los 8 mejores equipos de cada región pasarán a la final, donde se enfrentarán por un premio bastante suculento. Dinero y una Playstation 5 para cada uno de los integrantes del equipo ganador. El torneo, como ya he comentado, será en Playstation 4 y estará organizado por Playstation junto a Ubisoft. Así que si crees que tú y tu equipo sois los mejores, demostradle y quedad a España en un buen lugar. Ya que en la final yo lo estaré casteando y obviamente quiero ver a un equipo español ahí. Así que venga, sin más, tenéis abajo en la descripción el link para que podáis inscribiros. No os olvidéis de compartir este vídeo con todos vuestros compañeros y compañeras. Y gente, un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Gente, lo he dicho, un año ahorrando para este momento. Un año sin poder hacer un clic a esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo dije. Como ya sabéis, diciembre es la mejor época para el tema del contenido, del contenido online. Porque las visitas, me han dicho, la publicidad se paga el doble. ¿Vale? Entonces digo, a ver, Caramelo. Puedes abrir todos los meses tu cuenta, el tema de los Alphapack. O puedes esperar un año, que la verdad es que en mi vida he ahorrado tanto, la verdad. Y lo abres en diciembre, para así, pues, stonks. Efectivamente, me han entrado ganas de abrirlo durante todo el tiempo. Muchísimas veces. Pero hay que ser en esta vida un poquito de, no sé, tener un poco de cabeza. Pero bueno, como ya sabéis, soy nivel 321. Aquí arriba a la derecha pone la fama inicial que tengo. Sé que me van a tocar muchos repetidos. Y es por una simple razón y bastante sencilla. Y lo vas a entender. Hace unos años, era patrocinado por páginas de créditos, de ventas de créditos R6. ¿Qué significa eso? Que yo me llegué a juntar, en este caso tengo 20.000. Pero esto es porque lo he puesto yo de aquí de mi bolsillo. ¿Vale? Eso va, que vosotros lo sabéis. Pero en su momento me llegué a juntar con, no, coña, 180.000 créditos. Eso en el mercado tendría un valor de, ¿cuánto? 500 euros, 1.000 euros. O sea, mucho, ¿vale? En plan, mucha tela. Pero sí, es mucho dinero, ¿vale? ¿Qué es lo que intenté hacer en aquel momento? Cuando literalmente tenía más créditos R6 que fama. Me quise comprar toda la tienda. ¿Me la compré? No, porque es un poco cara, la verdad. Pero bueno, me compré muchas de las grandes, o muchas cositas que había en este caso en la tienda. ¿Vale? Igualmente, me van a tocar muchos repetidos. ¿Por qué? Porque así me van a tocar muchos repetidos. Tengo casi todo, por lo dicho, me lo compré en su momento. Igualmente, gente, vamos a ver qué es lo que toca. Han hecho por aquí apuestas y tal. Sobre todo de apuestas de, 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 a ver si me tocan muchos Black Ice. En mi caso, el tema de los Black Ice, tengo que decir que me da exactamente igual. El único que quiero que me toque, si acaso, es el de Jaeger para acompañar de esa skin. ¿Vale? De, de, de ese, de ese amuleto que nos dieron de, 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 yo que sé que nos dieron, la verdad. Del tema de, de, de creador de continuo y tal, pero bueno. Si no, alguna skin para montañas chulas. Igualmente, vamos a abrirlos ya. Son 250 y nos vamos a tocar un mojón. Vale, de hecho, es la primera vez que abro con todo esto. ¿Vale? Un común. Le pegamos muy bien. ¿Vale? De hecho, se abre muy rápido todo. ¡Ah! Y duplicado. Vale, bueno, pues ya empezamos con duplicados. Ah, pues se abre súper raro ahora. ¡Uy! A ver. Voy a dejar todo, ¿vale? ¿Esto qué es? Duplicado. Vale, lo he hecho. Dos de dos. Vale, dos de dos duplicados. Pues empezamos estupendísticamente, gente. Esto es muy prometedor, la verdad. Este, pues también lo tengo, ¿no? Ah, no, no lo tengo. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Eh! Pero esto va un poco bugueado, ¿no? Lo doy a la derecha del tope y no suena nada aquí. Lo tengo ya, ¿no? Mierda. Me va a atacar todo duplicado, tío. ¡Eh! Bueno, a ver. Famita nos ha dado un porron y medio. Así que, bonito. Por cierto, este opinión está haciendo en directo. Así que, pues, gracias a todos los que os suscribáis durante este vídeo que irá, obviamente, para YouTube. Porque para eso está ahorrando un año la cuenta. Aquí viene el primer Rolakais. Pues no. Esto lo tengo. No. Joder, es un poco extraño. Ah, lo puedo equipar desde aquí. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué chulo! ¡Qué limpio está todo, ¿no? Creo que voy a darle... Tío, ¿por qué no se abre esto bien, tío? Vale, un poco extraño. No pasa nada. ¿Esto qué mierda es? Vale, tira. En fin. ¿Esto lo tengo? Es que, a ver. Personalmente, no sé ni lo que tengo. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis, cada X semanas me pongo a abrir la cuenta de los suscriptores. ¿Y qué ha pasado? Pues, literalmente, si llevo un año sin abrir mi cuenta, yo, literalmente, no sé ni lo que tengo en la cuenta. ¿Vale? No sé lo que tengo repetido. No sé lo que... Lo que no tengo, ¿sabes? ¿Esto lo tengo? Pues no. ¿Por qué? Porque en muchas de estas skins les ha podido tocar a suscriptores. Un poco extraño, ¿eh? Tampoco hay bug. ¡Qué feo, tío! ¡Qué feo! Vale, de momento, lo dicho. Lo único que me interesaría que me tocara, literalmente, es... La skin esta legendaria o supertocha de montaña para el escudo, ¿vale? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué es todo tan feo, gente? ¿Me podría tocar alguna skin aquí guapa en plan de estas 3D y tal? Yo creo que no, ¿o no? Yo creo que no, la verdad. Invasores. Bueno. A ver, estaría contento, más o menos, si de esta fama que tengo llegara a unos 100.000 o así, ¿vale? Es mucho. Yo creo que es una flipada. Me acabo de columpiar ahí, pero bueno. ¿Esto lo tengo, no? Sí, lo tengo. ¿Esto cuánto vale? 2.500. Ya podría estar sumando ahí porque si no... Vale, lo puedo abrir en vez de con el ratón, directamente con el teclado. Le doy y abre de una. De hecho, creo que voy a hacerlo así. Tigre negro. A ver, ¿le puedo dar así directamente? Vale, le voy a dar directamente así. Ahí está, vale. Un legendario. Así no me da ningún tipo de error. Este lo tengo, ¿verdad? Ah, pues no. Vale, me lo he dicho. Lo he hecho tantas veces con las cuentas de suscriptores que ya no sé ni lo que tengo. Igualmente me gusta. Me parece bastante guay. Se la pondré seguramente para Maru, ¿vale? Que es de su temporada y tal. Un poco extraña, ¿eh? Un poco extraño por aquí lo que me está tocando. Cartón protector, pues súper guay, ¿no? Vale, estoy viendo gente que va a tener la peor suelta del mundo, la verdad. Bueno, mira. Es feo de cojones, pero es legendario y es algo diferente, ¿vale? No se lo voy a poner ni de coña porque el elite está muy, muy guapo, pero bueno, lo tengo. Este se lo tengo, ¿no? No, no lo tengo. Vaya, no, si al final no voy a tener nada lo que me toque tú. Con todo lo feo que es, tío. ¿Por qué no ponen cosas guay? Igual que esto. ¿Cómo un demonio te puede tocar esto que es una skin normal y corriente? Y te lo meten aquí como... Venga, tío, esto es una mierda, loco. Y además de Cool Rain. Directamente una skin del año 1. Porque es de la cuarta temporada del año 1, sí. De los... Brasleros. Madre mía, mantén la calma. Madre mía, regresa al fuego. Madre mía. Vale, esperemos que no me toquen muchos amuletos. Porque apenas tengo 500, la verdad. Vale, este lo tengo. Porque lo he visto antes. ¿Ves? Me cago, mi madre. Yo creo que, a ver... ¿Es esperado para vosotros este opening? Yo creo que sí. Para mí no tanto. ¿Por qué? Porque ese me va a tocar todo repetido. O repetido o todo mierda, tío. No considero que en este juego haya demasiadas skins chulas, tío. Al menos para mi belleza. De esto que digas... Uh, me encanta. No. No, la calma. Son horribles, gente. Es todo horrible lo que me está tocando. De momento nada, eh. De momento cero black eyes. Mira esto. Pero mira ese cuello que me tienes ahí. Uh, mira ese cuello ahí de madera. ¿Me ha tocado un black eyes? Un gato, tío. Pero este gato, ¿qué hace? Encima he repetido. ¿Tú te crees? De hecho, yo creo que este gato me lo compré a principio de cuando yo empecé a jugar. O sea, el motivo. Yo antiguamente, yo creí un poco en la suerte, ¿no? El decir, guau. Con este arma, yo jugaba mucho as. Yo decía, guau. Perdón, me ha tocado esto. Que esto es del bundle de Bandit. Del 1%. Ok, amigo. Yo creía mucho en eso. Y cogí, me compré... Como no mataba, me compré una pata de gato. ¿Vale? La típica pata de gato de la suerte. Pues me la compré. La verdad es que me mataba más. Pero yo creo que es un poco más suerte que otra cosa. Esto está repetido, ¿no? Sí. Por eso me compré un trébol. Obviamente, también todo un poco de efecto placebo. En plan de, uuuh, es de la suerte. Guau, me ha dado suerte. Es una mierda, ¿sabes? Así. Luego, ya creo que después de esa época, me daba igual... ¿Esto qué es, tío? Me daba bastante igual los amuletos. Ay, Dios santo. Es verdad. No es de gato, es de conejo. Es una pata de conejo. ¡Oy! Ay, pero esta es Ivana, ¿no? Ay, es Ivana. Pero es que para Ivana tengo una pedazo de cabeza toda guapa, tío. Bueno, venga. No pasa nada. Y tienes razón. No, no era una pata de gato, sino de conejo. Vale. Pero bueno, de gato también hubiera ser río, ¿eh? Yo creo que sí. Ahí está, repetida, ¿no? Efectivamente. Venga, ya hemos pasado, gente, los 21.000 puntitos según estoy viendo para aquí. Así que guay. Hemos empezado con 1.000. Hemos abierto unos 33. Y hemos conseguido 20.000 puntitos. Bueno, está bien. Está guay. Vale, aquí viene mi primer black ice. ¿Qué es esto, tío? What the fuck? ¿Por qué ponen estas mierdas, gente? En serio. ¿Por qué? ¿Por qué dejan a los hijos de los desarrolladores poner sus mierdas de skin, tío? Y sus cosas. Es increíble, tío. A ver, yo espero que me toque algo guay. Porque un año esperando y que no me toque literalmente nada va a ser un poco decepcionante. Amo eso y que me han dado más por saco a abrir más openings, la verdad. O más alfa packs. Venga, los verdes, que ahora mismo son la nueva caca. Qué desastre. Qué desastre. Literalmente. O sea, es una colaboración. Ese Juncker era una colaboración de Rainbow Six con Minecraft 2. Ocean on 3-bit. Pues súper guay, la verdad. Súper interesante. Aquí un Black Ice. ¡Let's go! ¡El primero! Ojalá en este juego hubiera un mercado de skins como hay en CSGO. Y así poder vender todas las mierdas que tengo. Porque... ¡Mierdas! A tu triple... Vale, gente. Pues tenemos ya por lo menos un Black Ice para este. De hecho... De hecho, creo que solo me queda para los franceses tenerlo... O sea, el Black Ice tenerlo en la F2. Y lo tendría en todas las armas de los franceses. Todas, ¿eh? Tengo la pistola, tengo todas las armas. Incluido en esta. Una castaña me ha tocado. Pero bueno. El primero Black Ice. El primero de muchos. Aquí viene el siguiente. ¿Esto qué es, tío? ¿Negro? ¿En serio? Madre mía. Sí. Dame, dame. Porque va a ir de la... Dame. Vale, de la... Igualmente, esas skins fueron, para mí, las primeras skins que compré cuando empecé con los juegos. Porque me parecían las más chulas. Es que mi... No sé. Mi gusto es así. ¿Qué es esto? Eh, pues... Ah, tengo... ¿En qué momento tengo yo esto? No lo... No lo... Os podéis creer que no he visto esta skin en la vida, gente. Pero en la vida, ¿eh? Yo me he comprado esto en serio. ¿En qué momento? ¿O en qué momento me ha tocado a mí esto? Ahí está guay. Pensaba que era nueva. Pero lo he visto que está de plena. Pero bueno. En fin. Lo he dicho. Que mi gusto para el tema de las skins es un poco raro. Porque al igual que me pasaba cuando jugaba al Net for Speed. ¿Vale? El juego este de coches de la Play 1 a la Play 2. No recuerdo cuál era. Creo que es la Play 2. De hecho, tengo para ir el juego todavía. Yo como autuneaba los coches, literalmente. Si ponía el coche de color rojo. Los niños tienen que ser rojos. Y todo tiene que ser rojo. O sea, todo del mismo color. O sea, esto de combinar color... No, no, no. Todo. Del mismo color. Todo. Pues igual aquí. ¿Vale? En plan. Si me pones una skin que sea todo del mismo color. Por lo tanto, para la mierda de skin que te van a dar. Esta la tengo. De hecho, fue de las primeras que me compré. Porque me gustó mucho la skin esta. En plan, así, estilo medieval y tal. Vale. Está. Hechoque. 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 Aquí viene mi segundo. ¿Vacáis? Las oleosas. Las tengo todas, me parece. Sí, creo que las tengo. Es que creo que tengo todas las oleosas. Y de hecho, sacaron oleosas, que es este, este, este... Perdón, que feo se ve, en verdad. Se ve horrible. Se supone que tengo los gráficos al tope, eh. Se supone. Pero... Bueno, no pasa nada. ¡Madre mía, otro amuleto! Venga, uno más. Ya van 550 y pico. Creo que tengo más de 500, eh. Amuletos. De los cuales no me gusta ni uno. Ay, ¿qué he hecho? No sé qué se ha abierto, gente. Joder. Literalmente podría abrir los 200 sin saber lo que me ha tocado. Creo que sí, eh. Creo que podría abrirlo en plan, así. Así. Sin saber qué me ha tocado. Sería una locura, pero digo no, porque luego no sé lo que me ha tocado. Este está repetido también. Ah, pues no, no está repetido. Vale, llevamos los primeros 50 alfapack. ¡Madre mía! Eh... Es Bartolo. Vale, llevamos 53. Máeme la gafita de Bartolo, tú. Bartolito. ¿Este cuál es? Pizarra gris. Ahí va. Mira, ahora que se ha visto back, había una skin antiguamente que se llamaba... Esta la tengo, me parece. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Era la típica de Braveheart, creo. Pues ese le tocaba a todo el mundo. De hecho, a todo el mundo le tocaba mínimo un par de veces cada vez que abrí yo la cuenta. A ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es? Pues sí, es horrible. Una skin plateada sin más. No tiene sentido. Es horrible, gente. ¿Qué cojones? ¿Puedes poner un control de Black Ice? Como tal, podría hacerlo. De hecho, podría haberlo hecho. Sí, sí, sí. Podría haberlo hecho, ahora que me he acordado. Pero bueno, no pasa nada. Igualmente llevamos uno. Tampoco hay que sumar mucho. No se te va a olvidar, la verdad. Esta la tengo yo también, parece. ¡Qué sostre! A ver, vamos bien encaminados, ¿eh? Llevamos ya 38.000 puntos. Bueno, dicho que hay. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Vaya mierda. En serio, no me va a tocar una sola skin que diga... Joder, me hace la pena esperar un año. Táctico y setentero. ¿Por qué setentero? ¿Por qué es azul? No tiene ningún sentido. En fin, cosas de Ubisoft y sus diseñadores. Estas las tengo todas, tío. Mira, ¿sabes cuál me gustaría que me tocara, gente? O la de canario. Que es así un amarillo muy intenso. O la de plasma rosa. Que es un rosa muy intenso. Si me tocan skins que sean de estas universales... Me gustaría que fueran esas dos. De hecho, me gustaría de plasma rosa. Esa sí que estaría bien chidota. Ahí viene el segundo black ice. Lo tengo. Ah, no lo tengo. Me cago en 10. Esta era la que siempre me toca. Flor de lis. Esta, típica abrijar. Pues nada, tiene que tocarme por lo menos dos, tres veces en este opening. Es que siempre he tocado a todo el mundo. Ay, qué desastre. Venga, vamos. Venga, vamos. Siguiente. Gente, me da un poquito de miedo, la verdad. Estoy teniendo un poquito de... No sé. De pánico. Porque estoy viendo que no ha servido para nada esperar tanto. Y lo mismo, ¿vale? Esto que estoy haciendo... Vaya, castaña me ha tocado, tío. Muchas gracias, Spritz. Gracias por ese pedazo de prime. La verdad es que... Me vas a traer mucha suerte, que lo sepas. Claro que sí. Blanquito, venga. Bate mi cola. Ahí va. Has caído, bro. Todo normal es. Es que me toca una mierda, tío. ¿Sabes qué es lo peor, gente? Que a más años van pasando, más mierda vas teniendo. Porque, claro. Más mierda van sacando, ¿sabes? Un poco... Un poco de queis de, la verdad. Pero, de hecho, muchas gracias, Spritz, por ese pedazo de suscripción. Gracias, compañeros. Pero os digo, muchas veces el tema de llorar, ¿vale? El tema de, joder, no me toca nada, soy un desgraciado. El ser un poco dramático en la vida. Hay veces que funciona. Y vais a ver cómo, justamente, ahora me va a tocar algo muy chulo. Así es. Es verde. Es justo lo que yo quería. Y exactamente lo que yo quería. Lluvia ácida. Wow. Super divertido. Exacto. Otra vez, tío. Si esto es negro, otra vez, tío. ¿Cómo puede ser esto épico, tío? Luego ya me hubi, gente. Y me cago con la madre que los parió a todos. ¿La tengo? ¡No! ¡No la tengo! ¡Let's go! ¡Segundo! Es que no sé lo que tengo. ¡Qué desastre! No sé lo que tengo, gente. Vale. Segundo Black Ice. Segundo Black Ice. Chocay, chocay, chocay. Vale. Muy bien, muy bien. Súper guay este sombrerito. Venga, va. Me está tocando literalmente los Black Ice para todas las armas que utilizo. Capa. Ojarasca. Duplication. Venga, tope. ¿Qué desastre? A ver. Oye, ese está guay. Betún. Qué guay. ¿Este, no? ¿Puedo mover la cabeza? No, no puedo moverla. Qué guay, ¿no? Es súper... ¡Ay, mira qué chulo! Pues mira, me ha gustado. Y esto es raro. Esto es de los peores. Joder, pues está guay, tío. Es algo diferente, ¿sabes? No sé. Así con el casquito azul. No sé. Es todo súper... Está guay, tío. Es algo diferente, ¿verdad? Está bien, está bien. Está bien. Chocay, chocay. ¿Esto qué es? Nada, el casco sin más, ¿no? El asesor de cabeza. ¿Qué lo he dicho? Muchas veces cuando hemos abierto openings o... Bueno, sí. Las cuentas de los suscriptores. A suscriptores que, por ejemplo, no le iban tocando nada. Hacíamos la coña de pobrecito. No le toca nada. Y luego le tocaba lo mejor del mundo. Esto lo tengo ya. Pues a ver si en este caso es lo mismo. La verdad. Al señor de los openings. A ver si le toca algo. Porque literalmente no... No hay mucha suerte, ¿eh? Ay, venga. Pero ¿quién hace estas mierda de skin? ¿En serio? ¿Qué cojones? Hay gente que literalmente pierde el tiempo a cintas skins. Para luego sacarlas a un juego. Porque son así terroristas, tío. Bebe de self. Perfecto. ¿Cuántos llevamos? A ver, a ver cuántos que me quedan. 167. Vale, vamos a llevar justamente... Pues bueno, llevamos unas 80 o cosas así. Ay. White Noise. Venga, va. Lo que tú digas, amigo. Tercero. No sé, tío. Yo no sé quién es el encargado de poner cada skin en una categoría. No sé, ¿eh? O sea, no sé. Una skin amarilla normal y corriente súper fea. Esto está duplicado, obviamente. La skin de juguete. Apagado. Vaya, ¿quién le puso el nombre a esta skin? Apagado. ¿Por qué? En vez de poner toys, ¿sabes? Gun toys o arma juguete o algo así. En plan, apagado. No sé. Aquí falta un nuevo... Otra vez esto, tío. Madre mía. Bueno, al menos vale 1.150. También tengo una cosa. Me parece una estafa y siempre lo he dicho. El tema de que lo más caro que te puede tocar en este caso es un legendario y te van a dar ¿cuánto? 5.000. O un épico 5.000. Tío, es que cada alfa pack te cuesta 5.000. Sabes que aunque tú... No sé, aunque te metas con... Es que claro. Tiene que ser 10 comunes repetidos para que te compres uno. Para que te puedas comprar uno. Porque cada alfa pack te cuesta 5.000. Y te dan 500 por cada común. No tiene sentido ninguno. El tercero. Lo tengo también, tío. Mira lo bueno, gente. Llevamos cerca de 50.000. No estamos lejos de mi esto, la verdad. Ubisoft Latam, por favor. ¡Ay! De esta por aquí Ubisoft Latam. Grande Ubisoft Latam. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡Dame tu fuerza! ¡No me va a tocar nada, gente! ¡Eh! Bonito, eh. Que haya venido aquí Ubisoft Latam. Me ha gustado, me ha gustado. Ojalá... Bueno, espero que sea real, la verdad. Si no, pues no pasa nada. Pero yo creo que sí que lo es. Ubisoft Latam, mande sus fuerzas para acá. Para el otro lado del charco. 158 nos quedan ya. Hemos abierto, pues, casi 100. Venga, legendario, que sí que sí. Esto, tío. Es esto. ¿Qué haces? Qué bella basura, tío. Bueno, venga. Es legendario. No voy a quejarme. ¡Otro legendario! Ahora sí que sí me quejo. ¡Ay! ¿Esto lo tengo? ¡Eh! Pues ese está todo guapo, tío. ¡Uh! Este me ha gustado. Este me ha gustado. De típica... A ver, entre tú y yo. Tiene un poco pinta en narcotraficante. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No digo nada. Pero un poco cara de narco tiene el chaval. Ya está. No digo nada más. Ese me ha gustado. Ese, de hecho, se lo pondré. Porque para hoy yo creo que no tengo casi nada. Vale, nos acercamos al... A ver, al Ecuador. No, porque todavía quedan... Abrir mínimo otros 30. ¿Para qué sea el Ecuador? Porque la mitad es 250. Es porque soy mexicano, ¿cierto? A ver, no es por eso, pero sí. Así es. No, es bromita. Es bromita. Es broma, ¿vale? No preocuparse. Os queda a todos. Aunque vendáis droga. No, no. No, eso no. Ay, por favor. Solo llevo dos Black Eyes en 100 alfapack. Se ve que antiguamente, gente, la media era de 1 cada 50. Qué desastre, tío. Qué desastre. Es horrible, tío. Es horrible, tío. Verde máquina de vapor. Es verde caca. Verde un mojón para ti. ¡Ojo! ¡Piojo! Si es que encima este lo tengo, me parece, ¿no? Ah, bueno. Pues mira, me gusta. Me ha gustado. Porque esto me lo quería comprar. El bundle este está chulo. Pero bueno. Este está guay. Creo que me lo compré. Así es. Es que yo más o menos sé porque hay skins que sí que me gustan. Y en su momento pues me la compraría de tirón. ¡Tercero! Venga, que lo está. Esto lo tengo encima, ¿no? Ah, pues no. Pues vale, tira. ¿Habrá vídeo del opening? Hombre, que se habrá vídeo. De hecho, como ya sabéis. Bueno, esto lo estoy haciendo el día 1. Esto es una castaña, tío. Esto lo estoy haciendo el día 1 de diciembre. Igual lo publicaré. No lo sé. Vale, igual lo publico un día 2, 3, 4, 5. A saber. Vale. ¿Por qué? Porque diciembre es el mes bonito. ¿Que no tendré suerte aquí? Bueno, pues igual YouTube me lo recompensa monetizando bien el vídeo. Tío, obviamente la gente dando un buen like y todas esas vainas. Porque si no, yo digo, ¿para qué hacer esto? Otra vez, tío. Pero en serio. Ay, Dios santo. Qué pesadilla. Vale, hemos llegado ya a los 144, ¿eh? Hemos pasado ya, pues eso. Los 100 alfapacks. Qué desastre, gente. Una araña. 142. Hemos empezado con 1.100 de fama, ¿eh, gente? Llevamos ya a 55.000. Todo lo he repetido, tú. Bueno, al menos la gente de Remus y Siege hizo buenas canciones, la verdad. Es la que te hemos escuchado ahora mismo de fondo. Y por lo menos, pues bueno, un poco de tranquilidad, ¿sabes? Me gusta. De hecho, me la pongo muchas veces para estar así de chilling. ¿Qué es esto, tío? Ay, Dios santo. No pasa nada. Paciencia, Caramel. Paciencia, paciencia. La tengo, ¿verdad? ¡No la tengo! ¡Bien! ¡Let's go! Tercero. Tercer Black Ice que tenemos. Muy bien, amigos. Muy bien. Ah, hostia. Pensaba que era de los americanos. Por eso pensaba que sí que la tenía. ¡Let's go! Claro, como antes aparece un tiempo más tarde que lo tienes repetido o no, pues no sé que lo tenía. Vale, venga. Tenemos tres. Tenemos tres Black Ice ya. Venga, vamos. Muy bien, muy bien. Tres Black Ice en 111 Alpha Packs. Eh, mira, este sí que me gusta. Porque encima para los canadienses, que coño, literalmente Black Ice es la única skin. De hecho, gente, el Black Ice es de las pocas skins, por no decir la única, que se ha revalorizado con el tiempo, ¿verdad? Es decir, que los que no lo tuvieran en su momento, ahora es como que lo desean. Porque las demás son un poco mojones, la verdad. ¡Muchas gracias! Karate, ¿cómo se llama? Karate Kadekai. Muchas gracias, Karate Kadekai. Bonito nombre, la verdad. Y a Yota Kino. Grande Yota Kino. Welcome, welcome a todos. Bienvenidos. Esta es elfica. Esta me gusta. Por eso la tengo. Me cago en 10. Me cago en 10. Ay. Y ahora, compañero. Pero no, me ha gustado mucho el nombre, eh. Karate Kadekai. Bueno, parece que viene aquí ahora esta Zajan. Porque ha puesto el unicornio. Oiga, bro, que como que 200 alfapax. Yo apenas tengo 5. Oiga, yo me apunto a ir con usted a las oficinas de Bukisov. Vamos a cagarnos en sus muertos. Y en sus miserables... No, no, Dayan. No, no, hombre, no. El autocorrector. Que vamos a plantarle sus huertos. Vale, que lo tienen últimamente. Claro, como estará allí un poquito así más tal. Estarán, pues bueno, habrá que regarlos. Pero no, no vamos a hacer nada. Vamos a plantar sus huertos. Vale. Porque, coño, vamos a llevarle cosas autóctonas en nuestra tierra. Let's go. Sí. Grande, Dayan. Sigue hiciéndole cosas. Pues mira, para mí, vale, ya mereció la pena. Porque, joder, es uno de los personajes que más utilizo. Vale, es en plan... Gracias, ¿sabes? Gracias. Gracias. Y ya van cuatro, cuatro, cuatro. Vale, para mí ya ha merecido la pena. Sinceramente, tío. Que soy nivel 320. Que no me ha tocado este Black Ice nunca. ¿Qué cojones? Y luego me tocó el de Bandit. El MP7 me tocó dos o tres veces seguidas, tío. El mismo opening. En fin. Vamos al lío. Me ha gustado, me ha gustado. Hay que ir a plantar más huertos allí a Canadá. Claro que sí. Grande. Ya, tájate. Ahora sí que sí. Ya se vienen todos los chidos, ¿vale? Ya hemos roto un poco esto. Ya llevamos cuatro. Está bien, ¿vale? Ya no me quejo. Ya todo de aquí. A ver, me podría tocar alguna skin de esta que digas... Joder, nueva temporada. Nueva skin que no se ha visto nunca. Nueva skin exclusiva. ¿Sabes? ¿Me tocará? No porque soy un desgraciado, pero bueno. ¡Otra vez! ¡Qué pesado! Que ya la he visto tres veces, chicos. Que no la quiero más. ¡Qué pesado! ¿Qué es que hizo esto? En serio, ¿qué lo hizo? ¿Por qué? Es que es la tercera vez que me he tocado hoy. ¡Qué pesado, tío! Que ya la hemos visto. Que ya sé que la has hecho tú, tío. Ya está, ¿vale? Ya está. Otra vez me toca. Venga, otra vez. Otra vez la mierda esta, tío. ¿Te crees, tío? ¿Te crees? Que me ha tocado hace un rato. Vaya vergas, vaya vergas. La verdad. Bueno, 72.000 puntitos. Estamos cerca de mi objetivo, que era llegar a los 100.000 chapitas. Ay, desastre. Gente, ahora en serio. Tendrían que hacer un mercado de skins. Que ya no sea... Subisor no es partidario del tema de dinero real. Vale, lo entiendo. Pero que se puedan intercambiar skins. Entre otros jugadores. Incluso, ¿sabes? De que se puedan comprar o vender con chapitas, tío. ¿Vale? Porque si me dices. Vale. Sí. Me parece buena una idea de mercado de skins. O de incluso accesorios. De todo lo que tú quieras. Pero no nos gusta mucho el tema de que sea pagado con dinero. Porque no queremos que se blanquee aquí dinero o lo que sea. ¿Vale? Lo entiendo. Tío. Hazlo con fama de esta. ¿Sabes? Que tú no puedes comprar fama como tal. ¿Sabes? No sé. Bueno. También es cierto que se podría fakear de otra manera. ¿Cómo? Busteando cuentas. En fin. ¿Eso qué es? ¡Hala! Vale. Esta es la skin de Valkyria de cómic. Está bueno. Está guay. Es algo diferente. ¿Vale? Por eso tiene así ese... Como ese tono tan mal de todo. La verdad. ¿Como la de CSGO? Sí. Pero la de CSGO es una... Es una tienda con dinero real. ¿Vale? Porque tú no dejas de meter dinero ahí para comprar cajas. Aquí no hay dinero como tal. ¿Sabes? Aquí lo que tienes son créditos R6 que te valen para comprar cosas. Pero no son para... Para luego tú sacar dinero de ahí. ¿Sabes? Pero sí. No me lo haría que se hiciera eso. La verdad. Pero bueno. Claro. Es que así no tendría... Joder. Es que a mí, por ejemplo, me da mucha tirria de que me toque esa skin de antes. La del tren o la de la amarilla de Capcom. Y que te den solamente eso. Es en plan, tío. No veo... Es que no veo justo que por una skin que se supone que es legendaria. Me den 5.000 solamente. Es en plan, es que para que me den 5.000 prefiero no venderla. O sea, prefiero que no me la quiten. Prefiero intercambiarla con otra legendaria de otra cosa. ¿Sabes? La verdad. Pero bueno. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para decir nada aquí. Igualmente, gente. Tendremos esta idea para el año 44 de Rainbow Six Siege. ¿Vale? Temporada 4.220. En colaboración con Naruto. Ahí estará. ¿Vale? Tendremos esta idea. Porque sí. Siempre van un poquito así lentito. Pero no pasa nada. ¿Cuánto llevamos? A ver. 120. Por cierto, una cosa que no he dicho. Es el tema de la nueva forma en la que se abre. ¿Vale? El nuevo HUD. El nuevo... No sé si. El nuevo... La nueva interfaz. ¿Vale? Se ve muy guay cuando te abres los alfa pack. Se ve muy limpio todo. ¿Vale? En plan, tú le das. Te pone todo literalmente... ¿Ves? En plan, está guay, tío. Me gusta, me gusta. Está chulo. La verdad. Una cosa que sí que no me gusta es que, por ejemplo, con el ratón... Hay veces que se buguea y no te lo abre bien. ¿Sabes? En este caso no, porque me quiere quedar en ridículo. Pero bueno. 118 es para gente. ¿Este lo hemos tenido antes? No. Vale. Igualmente, a ver. Me di por satisfecho. ¿Vale? Soy una persona que se conforma con poco. La verdad. No soy de exigir mucho. Me ha tocado la skin... O sea, la placa dispara el R4C. Yo a gusto. Que sí, casi un año y tal. Bueno. Es que también te puede no tocar. Nada. ¿Sabes? En plan, yo tranquilito. ¡Eh! ¿Me lo re humilde? ¿La tengo? Me cago, tío. Bueno, pero ya van 5, gente. Ya son 5 black eyes. ¿Vale? Hay que hacer esa, gente. Hay que hacer la de lo humilde. No, no. Yo, no, no. ¿Yo cobrar por hacer cosas? No, no. Yo gratis. Gracias. No, no, no. Gracias. Todo para usted. No, de verdad. No hace falta que me lleve a ningún lado pagando. No, no. Yo iré gratis. A ver. Es que en cuanto he visto que era la de los franceses, he dicho, digo, creo que la tengo. Porque como he dicho antes, de los franceses tengo todas las skins y no recuerdo mal. A ver, a ver. Esas sí las tengo, me parece. Ah, no. Pues mejor no tenerla, porque son horrorosas. Sí. Gente, nunca he sabido que esta skin era así. O sea, es como si estuviera pintada encima. Siempre he pensado que estaba medio rota, pero no, no. Es como si lo hubieran metido con oro encima. ¿Veis? No sé. Siempre pensaba que era como que estaba rota. Bueno, está chulo. Sí, es la bandera alemana, porque es el arma alemana. Bueno, arma alemana. Arma para los alemanes de aquel momento. Bueno, igualmente estoy contento, gente. Sí, sí. Sé que son engranajes y tal, pero yo pensaba que eran manchas sin más, ¿sabes? En plan de que estuviera, ¿sabes? Rota y tal. Esta la tengo, ¿verdad? La de cuero. No. Gente, esto ya es el declive. Ahí está. Oliva. Aceituna. Me suena a ver que la tenía. Por ejemplo, para mí esta skin. Para mí esta skin no te vale 1.250, ¿sabes? De hecho, estoy viendo muchas polémicas. Bueno, polémica. Que hay mucha gente que dice que el tema de los colores de los accesorios, como por ejemplo este de aquí, que creo que este no está, que te cueste 20.000. Es caro. Bueno, la verdad que sí. Que te toque una de 1.250. Una estafa como un castillo grande, también te digo, pero bueno. Verás, sí, estas las tengo todas. ¿Sabes por qué? Porque antiguamente tenía la costumbre de que el operador que saliera, por ejemplo, el operador en este caso de Brasil, Capitán y Caveira, ¿de dónde son? De Brasil. Pues le compraba las skins de su país, ¿vale? Al igual que pasaba, por ejemplo, con Red Crow, que era Ivana y Eco, más de lo mismo, ¿vale? Que tenía esa skin en blanco con el círculo rojito. Horrible, horrible, horrible. A ver, horrible para mí, porque esto también es cierto. O sea, muchas veces me quejo de skin que para mí me parecen horribles, pero para otra gente le gustará, ¿vale? Porque, bueno, para gustos colores y para colores las que tenía esa skin tan horrenda, ¿sabes? Pero sí, entendible. Toy Smart, camaleón. No la tengo. ¡Eh! ¡Eh! Pues esta está todo guapa, tú. ¡Epa, epa, epa! Pues hace bien aquí un pantallazos, ¿eh? Esta está muy guapa. Esta está muy guapa, de hecho. Esta nunca la he visto, gente. Ignición cobre. Esta me ha gustado, tío. Me ha gustado, me ha gustado. ¿Esta la habéis visto alguna vez? Esta es nueva, gente. ¿La habéis visto alguna de vosotros? Está guay, porque tiene como ese color así, cobrizo, dorado, y luego tiene ese azul turquese que tanto caracteriza a Ela. Me gusta. Me gusta, me gusta. ¡Qué guay, tío! ¿Estas las tengo? No. Es que estas skins las teníamos también para los... ¿Para quién las teníamos, tío? ¿Para los As puede ser legendario? Cago en 10. Creo que nos quedan 100 o algo menos, ¿eh, gente? 101. Vale, hemos pasado ya, obviamente, la mitad del opening. ¿Cuánto tiempo llevamos? 30 minutos. Llevamos 30 minutos de opening. Pues el caramelo del futuro, como de costumbre, no va a editar nada. Porque para eso me tiro aquí hablando 30 minutos de ceiling. Así que aquí no se edita desde el principio. A fin. ¿Que se podría editar? Por supuesto, lo haré. No. Claro, bueno, amigo. Yo como mi ídolo vegeta... Estas las tengo. No, Black Ops. Operaciones negras. Y la skin es verde. Bueno, vale. Ellos con tus contradicciones, pero no pasa nada. Legendario. Ahora sí que sí. Una skin tonto guapa. ¿Qué es esto, tío? Para ver, Bartolo. ¡Bartolo! Ay, qué desastre de vida, tío. Qué desastre de vida. Qué desastre. Es horrible, ¿eh, gente? Que mirad la cara, tío. Es que si me dices que le pintan los ojos, yo que sé, se ve negro. Y no, literalmente, que se vea el de abajo. Pues bueno. Qué desastre. A ver, al menos ya tengo la skin completa. Porque me ha tocado tanto el uniforme, como en este caso el accesorio de cabeza. Como la skin para la K1A. La K1A. Para su arma principal. Me lo voy a tocar repetir, ¿verdad? Es un anillo palpito, gente. Que eso me voy a poner, pero al revés. Así, para que me ponga ahí un... Para que no vuelva a hacer más opening esto. Esta la tengo, me parece. ¡Ah, no! ¡Ah, esta no la tengo! Pero pensaba que sí. Porque esta es del bundle de Cali. Y el bundle de Cali no me lo compré. Pero... Pensaba que sí porque me compré la cabeza. El accesorio de cabeza. ¡Contame, caballeros! ¿Ves? Es que me compré esta. Claro. Este del bundle... Este accesorio de cabeza es justamente del bundle anterior. Y yo también te compré justo esto. Joder, es que si lo enseño no lo compro, tío. Vaya vergazos que soy, tío. ¡Ay, Dios santo! Esto es lo que no me gusta. ¿Veis? En plan que me compré skins. Que a lo mejor, yo que sé, son caras. Y luego me tocan repetidas y me den una mierda. Es que no me dan ni un cuarto de su valor. Porque es así. Vale, llevamos 5 black eyes. ¿De qué? Perdona. De momento 5. Igualmente ya el... ¡Oh! La tengo. ¡No la tengo! ¡Let's go! 6 black eyes. 6 black eyes que llevamos ya para allí. 5 nuevos. 1 repetido. It's ok. Está bien. Me doy por satisfecho. Igualmente, a ver. 6 está bastante bien, la verdad. Así que... Nice. Han sido 6 en... 160 alpha packs. Está bastante bien. O sea, es muy, muy por encima de la media. También es cierto que esa media dejó de funcionar en el momento que se empezó a meter los battle pass. Porque los battle pass metían más probabilidades y más mierda y no sé qué y no sé cuánto. Pero bueno. Van 6 de momento. Me gusta. Oleosa, oleosa, oleosa. ¿La tengo? No la tengo. Es que sacaron el tema de la oleosa para todas las... Las... Estos, tío. Para todas las clases. No sé cómo llamarlo. ¿Esto qué es? De caza por el bosque. ¿Por qué él ha sido tan guapo? Parece tan horrenda, tío. ¿En serio? ¿Qué se ha hecho en las cejas? Bueno, por supuesto Ubisoft haciendo bien los pelos por la espalda. Muy bien. Es horrible, ¿eh? Es horrible. Mirad esa cara, tío. What the fuck. Cajones. Mirad el pelo, gente. Es la madre que los parió, tío. Vaya hechazos que se han pegado para cortar el pelo. Mirad esto. ¿Qué sentido, tío? No sé. En fin. No pasa nada. No voy a llorar. Estas las tengo. No. Rojo, blanco y azul. Típica americana. La vaya. Encima con su águila americana. Tal y cual. ¡Uy, va! Pues este me gusta. Me gusta, me gusta. Me ha gustado. Por eso, ayer me puse a rehacer el tema de todos los élites. De todas las pantillas. Séptimo. Otra vez. Qué pesado, tío. Que no te quiero ver más. Pesado. Vete para ahí. Me puse a poner todo el tema de los élites, ¿vale? El tema de las cartas, no sé qué. Estuve también reemplazando alguna que otra. Y está bastante guay, la verdad. Lo malo. Que vi una cosita que dije... Hostias. Yo soy una persona que me gusta tener... Mira. Vamos a verlo, ¿vale? Soy una persona que me gusta tener... 84. No pasa nada. Esto no me influye la suerte. Vais verlo por aquí, ¿vale? Como veis, todo amarillito, bla, bla, bla. Los que tienen élite. ¿Qué pasa? Mira a Mozzi. ¿Sabes? Mozzi tiene élite, pero como me ha tocado esta carta, ya no le puedo poner ese amarillo de fondo. Entonces, en plan, ¿qué hago? Hago que todos sean amarillos los élites y los que me van tocando. Me dio un poco de... ¿Sabes? Un poco de... Ah. Vale. Vamos a ir seguiéndome. Pequeñito parón. A tope. Vale. Lo he dicho. ¿Esto qué es? No ha sentido, tío. ¿Por qué si la temporada de North Star es un color azul? ¿Por qué esto es verde, tío? Porque era el color de North Star, la temporada de North Star, hace dos temporadas, era el color azul. Pero bueno. ¡Madre mía, el cabezabuque! Señor pollardo. Pollardo... Me cago en ti. No sé, gente. Creo que se podría hacer mil cosas en este juego. Y también te tengo. Cada vez que me puedo hacer cualquier cosa, en cualquier tal, saco mil ideas. Y es en plan, tío. ¿Por qué ellos no lo hacen, tío? O sea, tampoco creo que sean ideas tan complicadas. Por ejemplo, el tema de la tienda. Una tienda... En este caso, una tienda de skins. Eso sí. Lo veo algo más complicado. Si ya tiene mucho tal. Pero otras tantas cosas, tío. ¿Sabes? No lo sé. Porque, por ejemplo. Porque cuando me toca un amuleto, el amuleto se pierde entre todos los que tengo. Porque sí. Si tienes 20, 30, 100 amuletos, pues todavía. Pero, tío. Tengo 500 y pico. Amuletos. Muchas veces me toca un amuleto y no sé dónde cojones está. Tal cual. De hecho, muchas veces me pasa que cuando compro un elite. Para buscar el amuleto de ese elite. No lo encuentro. ¿Por qué? Porque no me pone el tema de... Por fecha. O por tal. O por no sé qué. No. Me lo pone por... Venga. Está aquí puesto. Se supone que por rareza. Pero, bueno. Como el tuyo es un legendario. Pues estará entre todos esos legendarios. Ponte todo a buscar, crack. ¡Epa! El antílope este me gusta, tío. Este está guay. Me ha gustado, me ha gustado. ¿Por qué tiene el tobillo al aire, tío? Es un flipado de plata o qué. Para enseñar el cuchillito, ¿no? Vale. Para hacerse el guay. Entiendo. Pero me ha gustado, gente. Me ha gustado. Me parecía muy... No sé. Me ha gustado, tío. Me ha gustado. Se le marca el pito. Bueno. Aquí cada uno se fija en lo que quiere. Yo. Me fija en el tobillo. Eh. Tú. En la cobra. Eh. You know. Pero bueno. Cada uno que ponga su gusto en lo que quiera, ¿vale? Duplicado. Te iba a decir. Digo. Creo que tengo todos los escudos. En plan. Todo lo que se pueda comprar de los escudos. Diría que todos los tengo. Diría, ¿eh? Pero eso me hubiera molado. Me hubiera tocado la skin de montaña. Un cuerno. ¿Eh? ¿Qué habéis pensado que era, eh? ¿Qué cochinotes? No, hombre. No. Cuerno de carnero. Y yo pensando. ¿Qué coño es esto, tío? Estoy pensando, tío. Esto parece un... No sé. Una trompa de elefante. Guiño, guiño. Cuidazo, cuidazo. En fin. No, no. Parecía algo súper raro, tío. En plan. Un tapón de... Ya sabes dónde, tío. Ay. Bueno. Que nunca le falten la risa. Esta la tengo, ¿no? Wilhelm. No la tengo. Ah. Mira. Si no fuera por el color ese otro lado. De las orejeras. Me hubiera gustado, tío. Pero bueno. Gua. Algún día... Tendría que hacer... Es que mira. Otra veo. No me he dado idea. Es que soy aquí una lluvia de ideas. Ojalá algún día, gente, dejen a creadores de contenido. ¡Eh! ¡Tú! Sí, tú. Dale like. Que aún no te he visto darle like. Corre. Eso me parecía. Venga. Hasta ahora. Algún día dejen hacer skins. O sea, a creadores de contenido como tal. A los creadores. Ya sea de uniforme o incluso un bundle completo. Eso sería muy guapo, ¿eh? Sería muy guapo, tío. Pero a ver. A mí pasaría lo mismo, ¿no? Porque al tener contacto con Eneva. Grande Eneva, igualmente. De hecho, está por ahí y tal. Esa es la razón por la cual no tengo un amuleto actualmente. De hecho, mi amuleto iba a haber venido para el año 6, temporada 1. Así como me comentaron, ¿vale? Pero por tema de estar con Eneva, pues... ¡Eneva! No te queremos. No, 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 Eneva, tío. No te conozco si eres Eneva. Tal cual, ¿eh? Así que esa es la razón por la que no tengo amuleto. Ya igualmente la puse en un vídeo. Lo dije en un vídeo. Y si hicieran esto de un skin o un bundle completo de algún personaje. Creo que me pasaría lo mismo, la verdad. Pero bueno. No pasa nada. ¿Voy a llorar? No. ¿Podría hacerlo? Podría. Estas las tengo porque lo he dicho antes. Me compré todas las de Brasil. Quedan 67. A ver, mira. De hecho, vamos llegando a mi objetivo de fama, ¿vale? Que era de 90... Bueno, era de 100.000, perdón. Empezamos en 1.000. O sea, hemos conseguido literalmente casi 100.000 solo de abrir esto. Así que, bueno, contento. Me ha tocado la R4C. O sea, el Black Ice de la R4C. Vale, está guay. Quitando eso. Versatilidad infalible. Esta creo que no la he visto nunca. Lo malo es que es azul. ¿Y sabéis qué pasa? Que yo soy lo que he dicho antes, gente. Si Caveira y Capitao son verdes, pues tiene que ser todo verde, tío. Tal cual, ¿eh? Bueno, no pasa nada igualmente. No pasa nada porque, mira. Justamente ayer me compré una skin para Caveira del uniforme de azul. Que era de policía de los WP. Así que, bueno, esa le pega. Me gusta. Me ha gustado. No voy a llorar. Vale, bueno. Vamos camino al 100.000. Está bastante bien. Dice, si se acaba tu contrato con el Neva, ¿ya podrás estar con Ubisoft? ¿Para que te den el muerto? Como tal, sí. Pero horrible. ¿No crees que está como mal hecho, gente? Que como que no tiene buena calidad gráfica. Y tengo todo en ultra y tal, ¿eh? O sea, tengo todo en alto. No tengo el pack de ultra texturas HD, pero no debería verse así. En plan, con todo en alto. Pero sí, si se me acaba el contrato con el Neva, sí podría hacerlo. Otra vez este, venga. Ya van tres veces. O dos veces. El caso, ¿me conviene? Pues no lo sé. Obviamente, sí, es que el contrato con Ubisoft es de un año, gente. Chamales, este me gusta, tío. Lo que pasa es que sería quitarle la cabeza de la rata. Iba a decir, sí, de Requinillo. Claro, iba a decir Requinillo. Requinillo, Requinillo. Pero sí, de hecho... Es que sé qué pasó, gente. Yo el contrato con el Neva creo que lo firmé en octubre-noviembre. Creo que fue. Y con Ubisoft hablé en octubre-noviembre para firmar y tal. Entonces, ¿qué pasaba? Pues justo cuando ellos me dijeron esto, yo justo acababa de firmar hace escasas semanas. Entonces digo, pues ya habrá que esperar un año. Ha pasado ya el año igualmente. Y pues eso, la verdad. No sé. ¡Oh! Ahí lo tengo, claro. Digo, joder, es que este me encanta, tío. Claro, por eso... Cago en 10. Por ejemplo, esto me parece mucho mejor. Yo preferiría tener esto duplicado y intercambiarlo con algunas quintos guapas con alguien a que me den 2.600. Porque yo creo que eso me limpio el culo, tío. O sea, eso es una mierda. Pero bueno, hemos alcanzado ya el objetivo de 100.000 chapitas. He dicho que hay otra vez esta. Venga, no pasa nada. Me quedan 55. Hemos abierto ya 100... 195. 195. Así es. Así es, mijo. Vale, un legendario. Una cosa exclusiva. Decadencia absoluta. Bueno... Tiene un rollo así... Ocho entero, ¿no? Sí. Pero el tema de las llamitas, no sé qué. Sí, un rollo ochentero. Más o menos, sí. ¿Qué es esto, tío? Esto es épico, en serio. Qué cojones. Emoción estafao, tío. Esto es un menimento. Es impresionante. ¡Ojo! Bueno... Pero, ¿por qué no te quito la gafa de abajo, chiquita? Que te va... Bueno... Ah, que no es un gafo de abajo. Que es así. A ver, a ver. Esa es la vuelta. Tú no haces ariana. Ah, no. Es así. No, no, no. O sí. Sí, no, no. Tiene la gafa puesta de abajo. No me jodas. Bueno. El que es hortera es hortera hasta que se muere. ¡Otra vez el negro! Este, tío. Ya van tres veces en este. ¡Qué pesado! Y además, ¿sabes qué pasa, gente? Una cosa. ¿Estás aquí en universal? Es que viste apariencia de arma. Ah, vale. Sí, sí. Es apariencia universal, gente. Porque si es apariencia universal, está saliendo todo el rato en la misma, tío. Si podría tocar directamente en cualquiera. O eso creo. ¿No? Esta está guay. Esta es de... Me gusta. Claro, pero esta está guay. Pues claro, tengo. Todas las que digo que está guay, la tengo. ¿Por qué? Porque si está guay, me la he comprado. Vale, 50. Última 50, gente. Vale, llevamos, creo que son 6 Black Eyes, si no recuerdo mal. 5 de 6 han sido nuevos. El último, obviamente, ese que queda el pico ha sido repetido. Mira, mucha gente. Bueno, mucha gente. ¿Veis eso que hay aquí de fondo? Que es un garaje tal y cual. A día de hoy sí que viene llegando gente diciendo... ¡Caramelo, mira que he encontrado! Acabo de descubrir una cosa súper chula. La veo y digo en plan... Eso está ahí desde el año, literalmente... Desde el año 2 de R6. Se supone que es un bug. A ver, tiene que ser un bug. Vale, pero se supone que refleja un garaje de algún sitio. O sea, que refleja un garaje real. ¿De dónde? No lo sé, la verdad. Pero... Y ahora es más una anécdota no cruzidad antes que otra cosa, ¿sabes? Digo, esta está guay. Digo, claro que está guay. Verde, que te quiero, verde. Uh, todo blanca, ¿sabes? Madre mía. Todo blanca, sí, está, tío. Vale, yo creo que no va a tocar ningún Black Eyes más. Lloro, 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 lloro. Muchas gracias, Filemoncio. Parece que tiene uno. Gracias, compañero. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 40 y... Vale, le tengo que dar primero. Vale, Black Eyes. Nada. Está una castaña, tío. Este ya me tocó. Está de oro, de Venecia. ¿Sabéis, gente, que hay una Venecia francesa? Mi hermano estuvo ahí de... Bueno, de vacaciones porque estuvo haciendo una ruta, ¿vale? Salió desde España y llegó, creo que, hasta tomar por culo, ¿eh? La verdad. O sea, fue hasta... Pero súper lejos, la verdad. En plan, ¿Italia llegó? No lo sé. En plan, pero fue por toda Europa. Y una primera foto que subió fue, literalmente, una Venecia francesa. Porque, literalmente, un sitio... O sea, una ciudad, un pueblecito francés. ¡Uy, este me gusta, eh! Por eso lo tengo. Claro que sí, máquina. Y eso era, literalmente, una aldea, una villa y tal. Y era, literalmente, como una... Como Venecia, ¿vale? En plan, con sus canales, con sus tal. Pero francés, en plan... Y sin oler a perro muerto. Porque Venecia tiene que heder eso, vamos. En serio. O sea, Venecia tiene que heder, pero de heder de oler a perro mojado, que te cagas, ¿eh? Madre mía. Y lo peor. Que cada vez, pues... ¡Ah! Lo tengo, ¿verdad? ¡No lo tengo! ¡Let's go! ¡Séptimo! ¡Sí! ¡El bicho! ¡Sí! Vale, pues este sí que lo equipo. Toma, equipado. Y ahí, no he vuelto atrás. De hecho, lo podía haber equipado antes. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Que eso, como ya sabéis, Venecia se está hundiendo. Y bueno, no me extraña, ¿no? Porque van haciendo más cosas. Que a veces hay más gente viendo a la visita. ¡Ah! ¡Que se está hundiendo! Vamos a verlo antes de que se hunda. Pero a la vez, como va más gente, pues se hunde más rápido. Es que es un poco el pez que se muerde la cola. En base a la destrucción. Pues eso. Le sumas eso. A que la gente va allí y luego dice... Madre mía, este pestazo aquí a sardina mojada que te cagas, pues... Pues ya me levanto, ¿sabes? Una caca, gente, una caca. Vale, damos 7 black eyes. Contento, contento. ¡Un tanque! Americano, ¿cómo no? Ok, bueno, pues ok. Por curiosidad, voy a ver cuántos amuletos tengo, ¿vale? No por nada, ¿vale? No quiero dar envidia ni nada. De hecho, para mí los amuletos, si por mí fuera, los vendía todos. Equipamiento. Este. Tengo 585. Ok, bro. Vale. ¿Y crees que me va a interesar que me toque algún amuleto más? No. Así que, por favor, Ubisoft, deja de mandar mi mierda, tío. Vale, tío. O sea, no es nada personal, pero... Podría serlo, así que deja de mandar mi mierda. Lo tengo, ¿verdad? Ah, pues no. Bueno, he hecho ok. Ah, he hecho ok. Bueno. 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 ¡Oh! ¡Hola! Seula activa. Este está guay, gente. Este mola. Mira, si os dais cuenta, tengo puesto... El personaje como rosita. El caso que no sé qué skin tengo puesta con ella. Luego lo vemos, ¿vale? Luego me lo recordáis para que vayamos a verlo. Qué guay, tío. Además, mira como... Con huellas de animal, tú. Que diría que es un perro, pero también puede ser un gato, ¿no? Que tampoco sé cuál es la diferencia entre el... Puede ser un perro. Vamos a ser un perro. ¿Esto qué es? North Stars. Este no me gusta, no me gusta. ¡Oh! ¡Hala! Este está guapa, tío. ¡Uh! No me acordaba de esta skin. Esta está muy guapa, ¿eh? Como si se hubiera caído... Oro encima del mijo. Me gusta, me gusta, me gusta. Esta está muy guapa. De hecho, me molaría que me tocara la cabeza. ¿Para qué? Pues no sé para qué, porque no le voy a quitar esta skin que tiene. Pero está guapo, tío. ¿Cómo se llamaba el que tocaba... El Rey Midas? Que tocaba... Ah, lo que lo convertía en oro. ¿Era el Rey Midas? No tiene nada que ver, Rey Midas. Sí, ¿no? ¿Pudiera ser? ¿Me podéis decir aquí ahora un momentillo cómo se llama? Sí, Midas, ¿verdad? Vale. En verdad puedes decir, guau, qué guay, ¿no? Todo lo que tú tocas es oro. Pero no, realmente es malo. De hecho, para aquellos que hayan visto Narnia, creo que una de las últimas... Esta la tengo. Vale, la tengo. Vale. Creo que van 8, si no recuerdo mal. Por ejemplo, yo no considero que un Black Ice te cueste 2500. O que me den 2500 por él sea tal, ¿sabes? Simón, sí. Mi primo. No, Simón. No, que por ejemplo, en Narnia, una de las últimas películas... A mí Narnia me moló muchísimo, la verdad. Está bastante guay. Aunque luego al final fuera un poco ahí, en plan... Yo nunca moriré, tío. Porque yo soy un león, pero soy... Jesucristo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo? Así es, bro. Soy Jesucristo, no te lo había dicho. Pero sí, durante todo el juego... Perdón, durante toda la película y tal. Era Dios. No lo sabías, pero sí soy. Pero bueno, dejando un poco al lado de eso. Que está guay, ¿verdad? Está entretenido. Una de las películas... Van a un sitio donde... No sé qué es lo que pasa, porque hace muchos años que la vi. Si la queréis ver, por perfecto. Pero bueno, una de esas personas toca algo y de repente se convierte como... Tiene este poder o este don de que todo lo que toca se convierte en oro. Y es una mierda porque tú dices... ¡Oh, qué guapo! Voy a ser súper millonario y súper tal. Ya, bueno. Tócate una manzana o toca un vaso o toca lo que sea para comer bebé. No, hombre, no, Dayan. Madre mía. Madre mía, Dayan. Que no, Dayan. Que no, que no. Que allí solo plantamos huertos. Nada de nada. Pero eso, gente. Volviendo al tema del Remidas, que creo que es él, pero tampoco estoy seguro, la verdad. ¡Hola, qué chulo! Cris volátil. Esto es raro. Bueno, de hecho, está bien. Está guay. O sea, tú te empiezas a pensar de primeras. ¡Joder! En plan, tocas algo, lo conviertes en oro. ¡Wow! Lo vendes y te haces millonario. Ya. Vete como una galleta. Eh, chaval. No puedes. La conviertes en oro, no puedes comértela y... Al final te mueres, tío. Para que tú veas. Otra vez. Esta me ha tocado antes. Bueno, no pasa nada. 120.000 chapitas. Me dice que quieres comentarte... Bueno, comerte una hamburguesa y se hace de oro. Para que tú veas. O sea, realmente tú dices... Es un don. Realmente no. Igual que para mí. A mí, cuando me preguntan o yo qué sé, o en algo me dicen... ¿Para ti cuál sería tu superpoder que quisieras tener sí o sí? Para mí. Ser inmortal, tío. Y eso dices... ¡Wow! No, es súper guay porque no mueres, no sé qué, no sé cuánto. Pero a la vez es malo porque... Si quieres a alguien, vas a perderla. Si tienes familia, vas a perderla. Y además hace mucho. En plan, nunca vas a tener esa sensación de que algo es para siempre. Porque para siempre, para el ser humano, que son 100 años. Para ti es infinito, ¿sabes? Pero sí, para mí, igualmente, aún sabiendo eso, me gustaría ser eterno. ¿Vale? ¿El por qué? Quiero ver cómo evoluciona el mundo, tío. A lo largo de los años. De los siglos. De los milenios, eones. Y todas esas páginas, la verdad. Tal cual, ¿eh? ¡Eh! Esto es lo del... Sí, el web son los deseos. Los últimos 20. ¿Para vosotros? ¿Cuál sería vuestro superpoder favorito? ¿O qué quisierais tenerlo? Porque el tema de la invisibilidad, tío, es un poco parguela, ¿no? O sea... A lo mejor, a ver, cuando eres un poco pajillero, pues sí, también es lo típico, ¿no? Pero... Pero después, en plan... ¿Para qué? Hacen invisible. Buenas, señor Caramelo. Tenía mucho tiempo sin pasarme. Muchas gracias, host. Bienvenido. Pues mira, ha venido un momento interesante, cuanto menos. Porque aquí viene un Black Ice y va para ti. Un blanco. Me cago en diez. Me cago en diez, tío. No pasa nada. Mira, teletransportarse como el de Jumper, ¿verdad? Como la película. Me gusta. Otro dice volar. Hmm... De hecho, mira, se... Sí. Se repite mucho el de teleportarse o volar. De hecho, por eso el ser humano, pues... Emprendió el vuelo con el tema de los aviones. Porque uno de sus sueños era volar. A que nadie dice nadar. ¿Por qué? Porque todos sabemos nadar. ¡Otra vez esta! Venga, no pasa nada. Pero sí. A ver, en un futuro eso será más... Algo más viable que otra cosa. Ya no solo por el tema del jetpack, sino con esas tonterías, ¿eh? Se me hagan teleportarse. A ver. Igual en un futuro muy, muy lejano. Yo, si fuera eterno, lo viviría. Vosotros no, porque habéis elegido teletransportarse. ¡Oh! ¡Oh! Vaya superpoder. ¡Oh, me teletransporto! ¡Oh, mira! O sería, en mi caso. O soy eterno o me dejaré en el tiempo. La verdad. La verdad que sí. Miren. ¡Oh, caramelo! Así podrías dejar el pasado y salvar al presidente Kennedy, no sé qué. Digo... No, no, no. Yo iría al momento en el que, en este caso, el sargento Kentucky. ¿Vale? El del café de tu vida. Justo le digo... Chaval. Te compro esta receta. Y ahí. Ya está. Ah, yo lo utilizaría, la verdad, es que para vivir bien, la verdad. El tema de bajar el tiempo. Porque, a ver, si alguien tiene que morir y tal... Bueno, vamos a ver. A ver. ¿Quién soy yo para decir nada? La verdad. Es que tú imagínate, con todas las teorías que hay, con todas las conspiraciones que hay, gente... Tú imagínate que yo cojo y salvo a alguien que tiene que morir por una conspiración. Pues luego me matan a mí. Es que así, ¿eh? Poder parar el tiempo. Sí, sí. Sí. Mira, todavía estaría bien, la verdad. Pasa que eso tiene un poco de inconvenientes, ¿no? Porque si tú duermes y van a por ti a matarte, ya puedes parar el tiempo que te van a pescar bien pescado, ¿sabes? Por todo, ya... ¿Os habéis dado cuenta que ya estamos en una dinámica y literalmente me suda lo que viene siendo el... La berga. Lo que me toque. Y estoy hablando de mi vida, como de costumbre. En fin. Ay, otra vez este, venga. Vale, igualmente son ocho. Ocho Black Eyes o nueve, gente. No han sido ocho. Creo que sí. Duermo con el tiempo parado. Buen truco, la verdad. Buen truco. Truco Melo, la verdad. Está bastante bien, la verdad. Ese lo dormí con el... Sí, 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 sí. Pero ahora estaba pensando en el... En el... Ocho me quedan, tú. Estaba pensando en el superpoder de la película de Jumper, que es el de teleportarse, ¿no? Y tú lo dices en plan, guau, está guay. Pero luego vienen aquí unos flipados de la vida y te quieren cazar. Y en plan, ¿por qué me quieres cazar? Porque yo lo... En plan, bueno, pues vale. Pues imagínate si tuvieras un superpoder y la gente lo supiera. De hecho, te pones a pensar, por ejemplo, en el tema de ser eterno, ser inmortal y ser incluso malo. ¿Vale? Nos ponemos ahí en el caso de la película de Crepúsculo. ¿Vale? Muchas gracias, Kike Najarro. Najarro. Nunca lo he escuchado a Najarro, la verdad. Kike Navarro, sí, pero Kike Najarro, no. Igualmente muchas gracias a ver si me haces el prime. Creo que se lo podemos ver en el tema de Crepúsculo, ¿vale? Que cada equis tiempo se tienen que mover de ciudad porque, claro, ellos nunca envejecen. Porque son eternos, son vampiros que brillan. ¿Sabes? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Pero sí. Sería literalmente si eres eterno para que no saltara otra vez el pito este elefante, tío. Ay, Dios santo. Eso que tendrías que no podrías estar mucho tiempo en una zona, ¿sabes? Pero bueno. Dice, tener el conocimiento absoluto sería lo mejor. ¿Tú crees que saberlo todo es bueno? Yo creo que no, gente. Yo creo que muchas veces el ser ignorante en muchos aspectos es muy bueno, la verdad. El no saber todo te hace más feliz. Tal cual, ¿eh? Si tú sabes que, por ejemplo, si tú sabes cuándo vas a morir o si tú sabes cuándo la tierra va a desaparecer, se va a destruir, ¿sabes? ¿Tú crees que eso es bueno? Y sería algo bueno, en plan, por así decirlo. Porque, bueno, pues habría la fecha límite de algo, pero, ¿sabes? La cabeza es muy mala, ¿eh, gente? No, no. Hoy en día el ser imbécil es lo mejor del mundo. La verdad. Iba a hacer una faltada, pero no, la verdad. No vamos a hacer faltada, la verdad. No vamos a hacer faltada. El saber todo te hace una persona muy seria y aburrida. Pues no lo sé, la verdad, porque... No sé. No sé. Mi crash me quiera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre batido! Padrecito. Pero sí, gente. ¡Eh! 150.000 chapitas, tú. Bueno, ¿cuántos llevamos? Me quedan dos, gente. Vale, últimas predicciones para esto. Vamos a ver. Vale, el último. Vamos a abrirlo uno a uno. Pero tú lo llevamos. ¡55 minutos! ¡Me cago en día, tú! ¡Me cago en día! Muchas gracias, Café Haku. Gracias, compañero. ¡Wow! Lo que yo quería, tío. Un araña pavo real. Pues vale, tío. Araña pavo real. Por toda la cara, ¿sabes? Por ejemplo, y esto lo ponen en normal, gente. Cuando esto me lo ponen a mí en épico y te lo compro. ¿Sabes? Por la rareza y por lo... No sé, por lo diferente que es, ¿sabes? ¿Qué es el tío? Venga, va. Vamos a ver. Último. Vale, el último es un verde. Y este verde no quiere abrirse. Nada, no quiere abrirse, chico. ¿Querés abrirte? Nada. El último es... Bueno. Pues a ver. Después de haber abierto 250 Alpha Pack. Después de haber esperado durante, literalmente, un año. ¿Vale? Estos 11 son de eventos. Que estos se van a quedar así, la verdad. A ver. ¿Ha merecido la pena? Pues... Ha sido una experiencia diferente. Ha sido algo guay, la verdad. Porque el estar esperando tantísimo tiempo. En este caso... A ver, igual ha sido algo menos de un año. Igual nueve meses. ¿Vale? Pero bueno, un año de juego como tal. Está guay. Por la experiencia. Por ver que te toca. El decir... Joder, qué ganas tengo de abrir este Alpha Pack que tengo. Oh, hostia. Ya tengo 50. Voy a abrirlos. No. Voy a esperar. Me ha gustado, gente. Está guay. Es algo diferente. Está chulo. A nivel de... Me ha recompensado. En cuanto a nivel de jugador. Vale. Nos ha tocado el Black Ice para la R4 CDA. Que está... Está guay. Mira. Bof. Bof. Madre mía. Mira cómo está la tía de tremenda. ¿Qué? ¿Cómo? A ver. Vamos a poner por aquí. ¿Dónde está el Black Ice? ¿Me lo ha pasado yo el Black Ice? Ahí está aquí. Vale. Mira. Aquí está el Black Ice. Claro. Ahora no combina ninguno con esto. Vale. Esperemos este. A ver. Vale. Uh. Está guapo, ¿eh? Está bien chulo, tú. Porque hace en el juego cada vez parece más joven. Y en la cinemática cada vez parece más... Mi madre, tío. Cada vez parece más mayor, ¿eh? La verdad. Está bastante igual, la verdad. Vamos a ponerle también... Mira este con el play de Stop Off. Bueno. A ver. Que lo he dicho. Que sí. Que ha merecido la pena. Por lo menos. Por esa skin. ¿Vale? Porque... Joder. Gente. Poneros a pensar. ¿Vale? Poneros a pensar. Tenía tantas cosas en el juego. Que he ganado literalmente 152.000 chapas. 152.000 chapas. Que es una puta locura, gente. Una locura. Bueno. Bueno. He choqueis, la verdad. He choqueis. En este caso. Todos los alfapacks que me toquen de aquí hasta que me muera. ¿Vale? Bueno, tampoco. Haré lo mismo, ¿vale? Seguramente de aquí al diciembre del año que viene haré exactamente lo mismo. ¿Vale? Falmearé también bastante. No sé qué. Y pues... Pues eso. A ver qué es lo que toca para el año que viene en mi cuenta principal. Igualmente seguiremos abriendo las cuentas de los demás. ¿Vale? En este caso de los suscriptores. Y daremos suerte. De hecho, siempre he dado mucha suerte a la gente que le ha abierto la cuenta. Excepto al Nahue Tony. Que no le tocó al pobre nada. Pero bueno. No pasa nada. Igualmente. Me ha gustado. Bonito. Bonito. Es cierto. Bien, mira la ropa de Docaevi. Muchas gracias por recordarme, compañero. A ver qué es lo que le tengo para esto. Vale. Pues mira. Me viene de loquetes. Me viene de loquetes. La verdad. Uniforme. Es este, ¿verdad? Este es. Este me gusta mucho, ¿eh? Está muy guay, tío. A ver. Está guay. Este me ha gustado. Me ha gustado. A ver. Ah, bueno. Es que ahora solo sale Thorn. Thorn. Me ha gustado que había así de fondo. Pero he dicho. Nada. Para los que estén en YouTube y tal. Dale un buen likecito. No sé qué reto habré pedido al principio del todo. Pero bueno. Esperemos que lleguemos. Y que lo sobrepasemos. Claro que sí. A ver. ¿Cómo quedaría con este? Ah, no puedo hacerlo. A ver. Ahora sí. A ver. Toma, toma. Soy una flipada. Pi, pa. Toco, truco. Pi, pa. Un año para esto. Pim, pam, pum. Pocalla, tú. Ea. Envídeame, perro. Vale. Pues está bien. Bueno, eso es ok. Vale, está bien. Está bien. Tampoco vamos a pedir peras a los mozos. Está guay. Parece que la hace muy... Muy anchita, ¿no? No sé. Antes éramos más skinny. Que bueno. Hablando de skinny, más tal. Para skinny tenemos aquí a esta, ¿eh? Mira, mira. No miren, no miren. No miren. Todavía no miren. ¿Cuál es? ¿Cuál es el que tengo? Es... ¿Cuál es? No sé cuál es el que tengo, gente. Es este. El tengo... No, este no es, ¿no? ¿Cuál es el que tengo puesto, gente? ¿Es gilipollas o qué? Ah, es el del elite. Vale, vale. El del elite. Tranquilos, ¿eh? Tranquilos. Bueno, gente. Lo he dicho. Despedimos para YouTube. Madre mía. Pues eso. Muy bien, muy bien. Twitch, muy bien. La verdad que sí. Grande Twitch. Lo he dicho. Un buen likecito. Lo he dicho. A ver si llegamos a muchos, muchos likes. Para que el año que viene rente mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!